Del Trópico de Rubén Darío Sonriendo a veces a la muchacha que de la piedra pasa al fogón Un sabanero de buena facha, casi en cuclillas afile el hacha sobre la orilla del mollejón Por las colinas la luz se pierde, bajo el cielo claro y sin fin Ahí el ganado las hojas muerde, y ahí en los tallos del pasto verde Escarabajos de oro y carmín Sonando un cuerno corvo y sonoro Pasa un vaquero y a plena luz Vienen las vacas y un blanco toro Con unas manchas color de oro por la barriga y en el testús Y la patrona bate que bate Me regocija con la ilusión de una gran taza de chocolate Que ha de pasarme por el gaznate con la tostada y el requesón Del Trópico, del Príncipe de las Letras Castellanas, nuestro gran Rubén Darío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!